Corea del Norte calificó al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser un perro rabioso que debe ser golpeado a muerte con un palo, su ataque verbal más reciente contra los líderes políticos y extranjeros que considera hostiles para su liderazgo. El comentario del oficial Agencia Central Coreana de Noticias agregó que el principal aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos escupió una serie de sandeces contra la dignidad del liderazgo supremo de Corea del Norte, en un acto que dijo que se merece un castigo despiadado. Solo hizo referencia por su apellido y como el vicepresidente bajó el gobierno del entonces presidente Barack Obama. En algunas versiones escribieron mal su apellido, Biden. Corea del Norte escribió correctamente el nombre de Biden en marzo cuando lo calificó de un tonto con bajo y después de que dijera durante un discurso que el líder norcoreano, Kim Jong-un, era un tirano. Corea del Norte con frecuencia insulta a líderes extranjeros y políticos por lo que considera comentarios difamatorios hacia su liderazgo o políticas hostiles contra su gobierno. Ha hecho comentarios racistas o sexistas contra Obama y la expresidenta surcoreana Park Heung-ye, la primera mujer que lidera el país. Perros rabiosos como Biden pueden lastimar a muchas personas si se les permite correr por ahí. Deberían ser golpeados a muerte con un palo antes de que sea demasiado tarde, dijo. De momento no fue claro cuál comentario de Biden provocó la indignación del gobierno de Corea del Norte. Norte.